Carlos, esta semana ha dimitido la que fue vicepresidente de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, y ha salido toda la izquierda, toda la izquierda en comandilla, sobre todo a apoyarla, sobre todo, y parte del gobierno, el gobierno en completo a apoyarla. Sin embargo, se han olvidado de la víctima, de la niña, la cual el marido de Oltra abusó diez veces. Quiero, a continuación, que comentes la siguiente noticia. El aterrador relato ocultado de la menor que denuncia al marido de Oltra. Carlos, ¿cuál es el relato de esa menor que todo el mundo está ocultando, que todos los medios de comunicación están ocultando de forma casi miserable y es verdaderamente lo que tendría que estar constantemente se denunciando y que todo el gobierno tendría que estar con esta niña, no con una mujer que ha ocultado estos abusos? Fíjate, yo quiero recordar una cuestión que me pasó a mí personalmente y es que efectivamente hubo una especie de cierre de filias entre muchos medios. Hubo otros que no, evidentemente, pero éramos pocos los que decidimos que había que sacar la cabeza. Y en mi caso concreto, que yo cogí esta causa con todas las de la ley y con todo el convencimiento, y me siento orgullosísimo de hacer lo que hice en su momento y de en lo que ha acabado, a mí Mónica Oltra se lió a escribir mensajes mencionándome, intentando buscar poco menos que una especie de respuesta, lo voy a dejar ahí, social, mencionando Carlos Cuesta dice, Carlos Cuesta asegura, Carlos Cuesta no sé qué. Mónica Oltra llegó incluso a redactar una supuesta reclamación con visos de ser judicial, la publicó en internet, nunca jamás me llegó, nunca jamás me llegó esa reclamación asegurando que todo lo que yo estaba publicando era falso, era mentira. Bueno, en estos momentos su marido está condenado a cinco años por esos abusos sobre una menor de 14 años y ella está imputada por la presunta ocultación o la presunta paralización de los mecanismos de defensa de la menor y, según dice el escrito, en estos momentos de imputación, con uno de dos fines, presumiblemente, o proteger a su marido, porque en aquel momento era su marido, la gente dice ex marido, ex marido lo fue después, en aquel momento era su marido, o, lo que es todavía más nuevo segundo, proteger su carrera política. El relato es aterrador, efectivamente, Jesús Ángel, y gracias a Dios yo creo que algunos hemos mantenido la entereza y hemos hecho que se haga justicia, y lo digo literalmente. El relato es aterrador porque esta niña, esta menor de 14 años, no voy a narrar la naturaleza de las prácticas de abuso sexual porque no me da la gana y es asqueroso, pero la práctica consistía en aprovechar comportamientos de esta chica, si están en un centro tutelado, evidentemente es porque es gente con un comportamiento que no es excepcional, son gente marginal, etc., y lo que buscan es precisamente la ayuda de un Estado que sustituya a sus padres. Bueno, pues aprovechando castigos, por supuesto, mal comportamiento, la aislaba del resto de las personas y el castigo, una parte del castigo, consistía en que tenía que dormir sola. A partir de ahí él aprovechaba eso para personarse y ahí lo dejo. Esta chica buscó desde el primer momento la protección y la defensa, por eso empezó a trasladar sus denuncias. Durante más de cuatro meses sus denuncias fueron literalmente silenciadas, lo digo porque esta es la gente de la hermana yo sí te creo, yo sí te creo si me interesa políticamente, ¿no? Y si no me interesa políticamente, entonces directamente paso de lo que me estás diciendo. Cuando las denuncias empezaron ya a ser conocidas, por lo menos desde luego dentro del centro y por gente, porque lógicamente la menor empezó a moverse, no se sacó al entonces marido de Mónica Oltra del centro. Lo máximo que se llegó a hacer fue llevarlo a la planta de arriba, como si entre una planta y otra existiese poco menos que una especie de telón de acero, lo digo destinado a los comunistas. ¿Tenían ellos alguna duda de que si en una orden de alejamiento los abusos podían continuar? Posteriormente, cuando esta niña consiguió sacar su denuncia y que se la hiciera caso, llegaron a la barbaridad incluso de hacerla desfilar por un tribunal, ella esposada, la llevaron esposada. Durante todo ese tiempo se fabricó un informe para judicial, que no era judicial, en el que se justificaba que era una menor problemática y que por eso había que restarle credibilidad. Repito que son las de la hermana yo sí te creo. ¿En un centro de menores se puede llegar a argumentar que es que hay una persona que no merece credibilidad? ¿Alguien se cree que una persona o una pobre persona acaba en un centro de menores por ser una persona que vive en un entorno maravilloso con credibilidad absoluta? ¿O son gente con problemas? La respuesta que da esta gente cuando se encuentra con menores con problemas es abandonarlos, no creerles y dejarlos al albur de lo que pueda ocurrir incluso de estas prácticas. Esto es lo que ha ido ocurriendo. Pero es que el caso no termina ahí. Cuando esta pobre chica ya por fin es mayor de edad y consigue rehacer su vida, en estos momentos tiene una cría, está embarazada de otro niño y consigue formar una familia con su novio. Los dos estaban trabajando en un hospital de gestión privada, pero era un hospital público de gestión privada. ¿Qué casualidad Chimo Pucci y Mónica Oltra se empeñan en que hay que hacer una cosa que le llaman reversión, es decir, recuperar el control público del hospital? ¿Sabéis cuál ha sido una de las primeras acciones tras recuperar y hacer esa reversión pública y pasar a controlar ese hospital? Despedir a esta chica, se llama Teresa, y a su pareja. Los han dejado en la calle. Yo, hay pocos casos, lo digo literalmente, que creo que retratan mejor el comportamiento cínico, cínico, pero literalmente cínico y absolutísimamente cínico de una parte de la izquierda o de esta parte de la izquierda, que son capaces de estar dándonos lecciones a todos los demás y hablarnos de feminismo y de igualdad y de conciliación, y mientras ser capaces de realizar lo que se ha realizado con esta pobre chavala.